Y después del derrumbe registrado este jueves en la carretera Zacapuazla, que sepultó tres vehículos, bueno, el director del Sistema Estatal de Protección Civil, Miguel Ángel Martínez Pérez, informó que el camino carretero quedó abierto. Puntualizó que se trabaja en apuntalar el cerro para evitar que vuelva a ocurrir un incidente de estos. Fíjese, tres vehículos, uno de ellos era un taxi, tenía pasaje y a todos los sacaron vivos. Hasta las cinco y media de la tarde, hora en que ya quedó abierto totalmente el camino, solamente quedaron a los costados, eran propiedad de un taller mecánico, hoy se retirarán. Esta modificación que estamos proponiendo es en razón a que el corte del cerro ya quedó muy delicado, a 90 grados, es un corte muy delicado. Entonces estamos proponiendo que haya, se le provoque alguna inclinación.